y aquí nuevamente con un vídeo y pues ahora me tocó venir aquí al Cerro Coronel, un cerro de senderismo para hacer actividad de senderismo muy famoso aquí en la zona de Rosarito, no me había tocado venir para acá entonces les voy a poner que tan difícil está una otra imagen para que vean por si se animan a venir ahí se puede ver al fondo donde están todos los carros pues ahí empieza el caminito y es un camino algo empinado pero pues trae varias curvas para hacerlo lo menos empinado posible pero hasta ahorita yo creo que no vamos ni a la mitad, allá se ve bastante gente que es como que donde empieza lo más empinado entonces ahorita les digo que tal está, nada más les platico algo que me ha gustado, que me gustó mucho ahorita es que está muy bien organizado el carro tiene su entrada principal donde el costo es por carro son 50 pesos del carro más 50 pesos de cada persona que venga en ese carro entonces se me hace que está muy bien porque van contando las personas que van entrando así como las personas que van a salir entonces se me hace muy bien en ese sentido aparte te dan una botellita de agua al inicio de la caseta con tu pago de 50 pesos entonces se me hace que es algo razonable y todo pues es para la protección, el cuidado y la seguridad de aquí de las personas que vienen muy bien entonces voy a seguir, les voy a poner más imágenes y les voy a ir diciendo más o menos que tan difícil está de acuerdo a la experiencia que yo he tenido con otros cerros que ya subí fue el de Potato Sheep en San Diego y también el de Tree Sister Falls entonces más o menos ahí les voy a poder dar una comparación para darles la recomendación al tipo de personas que puedan venir eso sí, la primera recomendación les voy a recomendar un tipo de botas porque los tenis normales aquí van a ser peligrosos por ejemplo yo traigo tenis normales pero como está empinado y hay mucha piedra suelta puede ser un poquito peligroso aquí ya llegamos al, podríamos llamarle el checkpoint de aquí del cerro ahí se ve, es como una casetita que es para subir esa parte del cerro es como que el primer camino o es el camino que toman casi todos como que es el más normalón luego está aquel otro cerro que se ve un poquito más, más empinado ahí se puede ver el recorrido pero sí, hasta ahorita que llegué a este checkpoint que no es mucho el recorrido, no es mucho el tramo pero sí está muy, muy empinado entonces sí, lo que les recomendaba botas o unos tenis que se agarren bien y mucha gente pues ya trae sus, ¿cómo se dice? sus palos de apoyo si pueden traerse un palo de esos de los de apoyo aunque un palo de madera yo creo que les va a servir mucho para no resbalarse ahorita vamos a continuar con la segunda parte a ver qué tal está ese y ya les digo si la podría subir alguien ya un poquito más normal de alguien que no tiene condición o así, ¿no? bueno, aquí estamos ya subiendo el tramo que les decía de la caseta en adelante y, ¿qué les puedo decir? yo ando fuera de condición porque tiene rato que no hago cardio o ejercicio y la verdad sí se me está haciendo pesado sobre todo porque es mucha, mucha subida entonces, este, va a ser muy escalonado o muy, ¿cómo se dice? mucho más difícil porque vean cómo es el camino son piedritas y es tierra suelta el camino muy parecido a un tramo del potato ship nada más que en potato ship se puede encontrar ese tramo de subida que son escalonados pues son piedras escalonadas y aquí no esto es una rampa empinada entonces para los que vayan a venir tomen esa precaución lo que les decía un palo que les vaya a ayudar a darse soporte muy bien, aquí seguimos subiendo yo pensé que se había acabado en la primera subida que era muy empinada con mucha tierra suelta pero no, este, sigue todavía un tramo bastante larguito como un medio kilómetro más o menos este, pero plano ahí se puede ver todo plano y ya aquí pues continuamos subiendo hasta allá hasta la punta ahorita ya tuve que empezar a grabar con lo que hice me grabó la pila de la GoPro pero no... no pero pues... hay que hacer la pila de la tiro hasta la tiro y hay que hacer y hay que hacer hasta la pote la tapada la tarea y hay que hacer y que sea que sea la la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.